Sonaron cuatro balazos A las dos de la mañana Lo fui a matar en tus brazos Sabía que ahí lo encontrabas No creas que alguien me lo dijo Me dio la corazonada Se me enbaló la pistola Te salvaste de la muerte Sería que no te tocaba O fue tu noche de suerte Yo tuve que irme pa'l monte Y ahí me volví rebelde Yo sé que quieren matarme Que la ley me anda buscando Algún día darán Conmigo No sé Ni dónde Ni cuándo Pero eso sí Te lo digo Me pienso Morir Peleando Cuántos jilgueros Y seis hombres veo pasar Pero qué tristes Cantan esas avesillas Van a Chihuahua A llorar sobre Parral Donde descansa Para siempre el general El general general Francisco Avila Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa Donde descansa Donde descansa Para siempre el general Sin un clave Ni flor alguna Solo las cejas Que lo dejan de lavar De sus dorados Nadie quiere recortar Que Villa duerme Bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves Que corran sobre Parral Van a llorar Sobre la tumba abandonada Solo uno fue En olvidado A su sepulcro Oración a murmurar Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba Soy presente general Canten jilgueros Y se ensombre sin parar Y que sus trinos Llegan en la serranilla Y cuando vuelen Para el cielo de Parral Lloren conmigo Por aquel Francisco Villar Adiós, adiós Mis abecinos Mis abecillas Yo también quiero Recordarle a mi nación Que allá en Parral Descansa Villa En el regazo En el regazo Del lugar Que es en tu amor Arriba Francisco Villa Viva la revolución Caballo Prieto Caballo a Zabache Como olvidarte Te debo la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas reales De Pancho Villa Aquella noche Aquella noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras de ser Desarmado Desarmado Fui sentenciado Fui sentenciado Al paredor Ya cuando estaba En el regazo Le dijo Villa A su asistente Me apartas ese caballo Por educado Y por obediente Sabía que no me escapaba Pero pensaba En la salvación Y tú mi Prieto Sabache También pensaste Igual que yo Recuerdo que me dijeron Pide un deseo Pa' justiciarte Yo quiero ser Fusilado En mi caballo Prieto A Zabache Y cuando en ti Me montaron Y prepararon La ejecución Ni vos Ni vos Te mal Esperaste Te abalanzaste Contra el pelotón Con los palazos De Mauser Caíste a Zabache Salvando mi vida Lo que tú Hiciste Conmigo Caballo amigo No se me olvidaron No se me olvidaron No pude salvar tu vida Y la amargura Me hace llorar Por eso Prieto Sabache No he de olvidarte Nunca jamás Siete leguas Siete leguas El caballo Que Villa Que Villa Más estimaba Cuando ya silbar Los trenes Se paraba Y relinchaba Siete leguas Siete leguas El caballo Que Villa Más estimaba Oye tú Francisco Villa Que dice Tu corazón Ya no te acuerdas Valiente Que atacaste A paredón Ya no te acuerdas Valiente Que tomaste Esa correo En la estación De Irapuato Brillaban Los horizontes Los horizontes Ahí Combatió Por mar La brigada Bracamontes En la estación De Irapuato Brillaban Los horizontes Música Música Como a las Tres de la tarde Silbo la Locomotora Locomotora Arriba, arriba muchachos Arriba Pongan la metralladora Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya vino Francisco Villa A quitarles lo Pantera Ya vino Francisco Villa A devolver la frontera Arriba mi general Felipe Ángeles En una manada vive Un potro que me gustaba Me fui con el hacendado Señor, traigo una tratada Quiero que me dé un caballo Por mi yegua colorada Que caballo es el que quieres Para así poder tratar Un potro lobo jadeado Que ayer vive en el corral Que charros y caporales No lo han podido agarrar Por tu yegua doy quinientos Y el cuaco te lo regaló El cuaco que a ti te gusta Pensaba mandarlo al carro Vaqueros y caporales A todos los ha tumbado Y luego que ya tratamos Yo mismo le eché una plada Mi potro lobo jadeado Le juega su colorada Con dos mil quinientos pesos Sin acortar la jornada Le contesto el hacendado Que crees que te tengo miedo Vámonos a mi oficina A depositar dinero La carrera la dejamos Para el veintidós de febrero Por fin se llegó esa fecha De la carrera mamada Sobraban besos tronchados A la yegua colorada Y al potro lobo jadeado Ni que le apostara nada Y dieron la voz que arranque Y la yegua se abalanzó Y el potro lobo jadeado Al disparo se quedó Pero al llegar al cabresto Con dos cuerpos le ganó Ya con esta me despido De esta carrera famada Yo le gané al hacendado Con su misma caballada Sus dos mil quinientos pesos Sin acortarla por nada Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgustos Lo que sucedió en tres palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos le saludaron Como era un nombre de honor Se dijeron los Martínez Cayó en las redes el león A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Arriba guerrero Rueda de Dios A los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que se encerraba un misterio Porque el matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Cruzaron el río Bravo Y acá se al anochecer Con bastante carga blanca Que tenían que vender Llegaron a San Antonio Sin ninguna novedad Y se fueron derechito A la calle Navidad En una casa de piedra Entraron José y Ramón Y en la troca se quedó Esperándolo a Simón Dos mil ochocientos pesos Les pagó don Ícanos Y le entregaron la carga Eso sí de lo mejor Apenas iban llegando A la calle Veracruz Cuando les tocó el camino Un carro negro y sin luz Haga ningún movimiento Si no se quiere morir Entréguenos el dinero Que acaban de recibir Varios tiros de pistola Y unos gritos de dolor Se escucharon de repente Esa noche de terror Dos muertos y tres heridos La ambulancia levantó Pero el rollo de billetes De ahí desapareció Ahora por ahí se dice Que a ver la gente lo que es Que el dinero completito Volvió a su dueño otra vez Despedida se las diera Pero ya se me olvidó Dejen los negocios lluegos Y a ver lo que sucedió Vámonos Creción Cinta Obrera